Voy a volverla a ser de mesero, moca, con caramelo, vainilla. Ah, ¿me das un moca, por favor? Pero bueno, ¿puedes hacer bien? Nada más te voy a volver a repetir la orden, ¿ok? Es mediano, moca. Eso. Disculpame, en serio. ¿Qué hiciste? Disculpame, pero con moca, puedo quitar tu teléfono. En serio, discúlpame. ¿No puedes hacer nada bien o qué? Con un accidente nada más. Quiero hablar con tu jefe. ¿Estás serviendo un café o qué? No quería decirte esto, pero te estás portando muy grosera. Y yo soy el dueño del café. Traigo un café, un sándwich y todo va por mi cuenta, ¿va? No, porque un café mínimo una salida o algo. ¿Sientes que eres el dueño? Hola, chicos. Esto es Baby TV. Soy Máximo. Regresamos al café. Vamos a ver cómo nos tratan las personas de nuevo. Voy a volverla a ser de mesero. Si nos llegan a tratar bien, agradecerles por todo el trato y la buena persona que son. Y si nos llegan a tratar mal, pues exponerlos en este video para que no sigan tratando a este tipo de personas así. Y pues darles un ejemplo a las personas para que nos sigan tratando mejor. Tengamos el trabajo que tengamos. Bueno, chicos. Acompáñame a él. ¿Cómo nos va a ir ahorita? Hola, bienvenida. Puedes sentarte donde tú gustes, ¿eh? Ahorita en un momento te atiendo. Bueno, chicos. Acá llega una muchacha. Se ve muy bonita. Y se ve que, pues, nos va a tratar bien. A ver si nos trata bien como meseros. Vamos a ver con qué pasa ahorita. Hola, muchacha. Buenas tardes. ¿Te gustas algo de tomar? ¿De comer? Tenemos tés, cafés. Tenemos de comer sándwiches, paninis. ¿Gustas algo? ¿Cómo? Oh, te estaba ofreciendo el menú. Que si gustas algo de tomar, de comer. Ah, no. Es para mí. ¿Puedes sentarte por favor? Sí. Si quieres, vuelvo en unos cinco minutos, ¿eh? Toma tu tiempo. Bueno, chicos. Vamos a ver qué pasa. Esta muchacha, pues, se ve un poquito sangrona. Pero esperemos que no sea el caso. Y, pues, vamos a atenderla ahorita. Hola, ¿ya sabes qué pedí? Ah, ¿qué me dijiste que pedías? Mira, tengo café, mocha, con caramelo, vainilla. Ah, ¿me das un mocha, por favor? Eh, lo quieres chico, mediano, grande. Sí, ok. Pero bueno, puedes estar bien. Porque en otros lugares se me lo hacen muy malo. Ah, sí, descuida. Nada más te voy a volver a repetir la orden, ¿ok? Es mediano, mocha. Eso. Lo quieres con azúcar, sin azúcar. Normal, ¿cómo? ¿No me entendiste? Si quieres yo me paro y lo hago por ti. Pues, sí, sí te entendí. Solamente, pues, te estoy repitiendo la orden. Pues, no me interesa. Solo quiero que me lo hagas como te dije. Sí, ya normal, por favor. Ah, ok, está bien. Y rápido, porque... Sí, claro. Ahorita te lo traigo en unos dos minutos, ¿eh? Ok. Oh, ya te lo traigo, si te lo puedes limpiar, porque está un poco sucio. Ah, sí, claro. Entonces te lo limpio. Y ahí te quedó unas manchitas. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Ah, ok. Mira, ya las quité. Ya no hay nada. La muchacha se está portando de una manera muy grosera. La verdad no esperaba que me tratara tan mal. Voy a ser lo más respetuoso y voy a tratarla bien. Pero espero que no se siga portando así, porque hasta yo siento feo y eso que no soy mesero. Y qué mala onda todos los que tienen que aguantar a este tipo de personas solamente por ofrecerles un servicio. Bueno, chicos, los dejo porque le voy a llevar el café. Creo que se está enojando. ¿Aquí está tu café? Discúlpame, en serio. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? Discúlpame, pero como, un poquito tu teléfono. En serio, discúlpame. ¿No puedes hacer nada bien o qué? Sorry, fue un accidente nada más. ¿Por qué haces eso? Fíjate bien lo que haces. ¿Estás tonto o qué? Discúlpame, la verdad, soy nuevo y no pensé que me fuera a pasar esto ahorita. Dame tu teléfono, te lo seco ahorita rápido. ¿Qué me vas a secar? Si descompones, ¿tú me lo vas a pagar? Obvio que no me lo vas a poder pagar, no te alcanza con lo que ganas en un café. De verdad, discúlpame, no fue mi intención, fue un accidente nada más. ¿Quieres hablar con tu jefe? Pues mira, no hay que llegar tanto, nada más se cayó. No, es que no, tú no sabes, las cosas cuestan y tú no me las vas a poder pagar. ¿Sabes servirme un café o qué? Sí, sí sé, pero mira, yo solamente limpié la mesa para poder quitar tu teléfono. ¿Pero el caso más lo tiraste? Cálmate poquito, te invito a un café y yo te lo pago. No quiero nada. Te invito a un sándwich para que te relajes poquito nada más. Eres el primero que me trata así. ¿No sabes servirme un café que es tan fácil hacerlo? ¿Ya habías venido al café? Ya había venido. En serio, discúlpame, soy nuevo, siendo mesero. Se ve. No quería decirte esto, pero te estás portando muy grosera y yo soy el dueño del café y nada más quería ver cómo trataban los clientes a mis trabajadores y se me hace muy mala onda. ¿Tus trabajadores no son así como tú? Sí. Se ve que no sabes meserear. Sí, te lo vuelvo a repetir. Soy el dueño del café y nada más. Si tú piensas que le pasó algo, yo te lo reembolso, soy el dueño del café y no pasa nada. Traigo un café, un sándwich y todo va por mi cuenta, ¿va? ¿Por qué un café mínimo una salida o algo? ¿Piensas que eres el dueño? Pues sí, soy el dueño, pero como te lo vuelvo a repetir, exageraste mucho. No voy a permitir que traten a mis empleados de esa manera como los vienes a tratar tú. Todos valen por igual, sean meseros o te estén atendiendo en la barra, lo que sea. Tienes que tratarlos bien y de verdad que poca, que no tengas valores y que no trates bien a las personas porque son seres humanos, ¿ok? ¿Tú crees que a mí me importa? Yo ya te invité a algo, ya te dije que todo va por mi cuenta y no voy a permitir que sigas tratando de decir a las personas, ¿eh? De verdad. No necesito tus cosas, yo tengo todo lo que quiero. Si yo quiero, me van a cerrar tu lugar. Mira, ¿sabes qué? No sabes quién soy. No me importa quién seas, de verdad. Tendrás todo lo que tú quieras, material, pero de verdad, valores no tienes para nada, ¿eh? Si tú crees que a mí me importan, yo tengo todo lo que quiero. A mí no vas a venir a dar clases de moral, pinche naco corriente. Ey, tranquila muchacha, solamente te está... Ya tengo todo lo que quiche café. Ey, de verdad, no entiendo si la trate bien. De verdad, no dejen que este tipo de personas las traten así. El hecho de ser meseros, cantineros, lo que sea que tengamos de dar un servicio a un cliente, no dejemos que también nos traten así. Ellos se ganan el pan de cada día trabajando, limpiando y dándome una buena sonrisa para este tipo de personas. No crean que porque tienen dinero o una estabilidad económica muy buena, tienen que tratar a todos los demás así. Eso está muy mal. Bueno, chicos, esto es todo de mi parte. Comenten aquí abajo qué es lo que les pareció de esta muchacha. Ni modo, hay muchas personas así. Suscríbanse al canal, pongan las notificaciones y pues esperemos que haya mejores personas que este tipo de muchachos. Si quieren ver más contenido como este, síganos en las páginas de Somos EDC. Yo soy Máximo y nos vemos en el siguiente video. Esto es Baby TV. Bye.